Una serie de extraños asesinatos desconcierta a la policía, todas las víctimas son encontradas en un charco de jugo de tomate. A medida que los sucesos acontecen, la gente comienza a darse cuenta de que los tomates han cobrado vida y se han transformado en criaturas asesinas que asolan a la humanidad. Tras una reunión con un cuerpo de científicos de élite, el asesor presidencial Jim Richardson es enviado a una agencia de publicidad para que realice una campaña que distraiga a la población. Mientras tanto, un equipo de espías se despacha para intentar infiltrarse en el campamento de los tomates y poder hallar la manera de vencerlos. Al mismo tiempo, los tomates han crecido en proporciones gigantescas y han comenzado a asolar las ciudades. Como ya te habrás dado cuenta, estamos hablando de los tomates asesinos. Este es un pequeño film de culto que ganó gran popularidad con su salida en video en los años 80. John de Bello y sus amigos tuvieron sus 15 minutos de gloria, generando tres secuelas e incluso una serie animada. Pero el destino del director y los guionistas fue bastante errático y después de Killer Tomatoes Hit Fringe en 1991, nunca más se supo de ellos. A lo sumo que hay un remake en carpeta de este film, agendada para el 2009, el cual jamás se concluyó. Ciertamente, el ataque de los tomates asesinos hizo una parodia a los filmes de la serie B y especialmente al género de monstruos. La premisa es monumentalmente ridícula y el acotado presupuesto solo permite filmar los ataques sin efectos especiales, lanzando tomates comunes y silvestres contra la cámara o los protagonistas, lo cual es muy gracioso durante los cinco minutos iniciales, pero después pierde algo de efectividad. El problema con el ataque de los tomates asesinos es que se trata de lo que los americanos llaman One Joke Movie. Toda la película se basa en un solo chiste, ver a la gente espantándose con los tomatitos ridículos. Pero precisaba algo más de subsistencia para hacerla memorable, tanto el libreto como la dirección tienen problemas de enfoque. Una vez que aparecen los tomates, el film comienza a dispararse sin cesar. Gags sobre los personajes secundarios y las situaciones propias de la serie B, pero una inmensa cantidad de chistes resultan demasiado tontos y carecen de timing. El problema es de Bello, que no tiene calle como director de comedias y se nota. Uno que ve el film tiene sus méritos. Los actores son bastante buenos como comediantes. Algunas de las situaciones cómicas tienen gran potencial, pero la mayoría de los gags caen por lo chato. La mayor parte del tiempo la historia se desvía un montón de la premisa principal y para colmo no hay algún héroe o protagonista principal al cual seguir. Sobre la mitad de la película aparece Manson Dixon, pero David Miller es bastante opaco como para llenar la escena. En resumen, el ataque de los tomates asesinos es una película que es tan mala que es tan buena. Si tú ya la viste, déjame en los comentarios qué te pareció. Y si no la has visto, recuerda que esta es una película de culto clásica para estas fechas. Recuerda, este es el séptimo video de 31 días de terror. Con ello acabamos de cumplir ya una semana dándote un video diario. Espero que te agrade, lo compartas, dale like y suscríbete. Pero antes de irnos, daré unos cuantos saludos. Un saludo para Bec Ramos, Neodark97, Olaf Ruiz, Tony Martínez, Dixon Legui, Isra Vargas, Gerardo Ángel y Joshua Almazán. Muchas gracias por comentar y recuerden que si quieren que les mande saludos, déjalo en la caja de comentarios. Y recuerda, nosotros somos Cobra Kai. First Strike, Strike Heart, No Mercy.